Buenas tardes, ¿qué tal? Gente, mi nombre es Manuel Laine, profesor de lenguaje, literatura y razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a desarrollar una clase que tiene que ver mucho con la elaboración de sesiones. Tiene que ver con procesos, actividades y estrategias. Tres puntos muy importantes para elaborar tu sesión. Hay tres tipos de procesos didácticos muy importantes. Bueno, tres tipos de procesos, tres procesos para elaborar una sesión. Son procesos didácticos, procesos pedagógicos y procesos de evaluación. Entonces, yo ya sé que tengo que hacer procesos didácticos, procesos pedagógicos y procesos de evaluación. Todo es un proceso. ¿Qué cosa es un proceso? Es aquello que tiene un inicio y tiene un final. Claro, porque una sesión tiene un inicio y tiene un final también. Hay sesiones de 45 minutos, sesiones de 60. Entonces, es más, cuando es una clase modelo, por ejemplo, para el examen de ascenso, les van a dar un tiempo determinado. Que puede ser 45, puede ser 60. Creo que el G, jornada escolar completa, eso sí ya tiene más horas. Bien, entonces yo tengo que estar preparado con este concepto, con los procesos. Proceso pedagógico, proceso didáctico y proceso de evaluación. O sea, la evaluación va a tener su tiempo también. El proceso didáctico va a tener un tiempo. El proceso pedagógico también tiene su tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ser docentes muy organizados de acuerdo a nuestro tiempo. Claro. Entonces, voy a... ¿Por qué? Porque a veces me va a faltar tiempo. A veces me explayo mucho y no calculo el tiempo. Entonces, yo como docente tengo que saber que la sesión tiene un proceso, ¿no? Tiene un inicio, tiene un final. Entonces, yo tengo que organizarme bien. ¿Cómo voy a iniciar la sesión? ¿Cómo voy a iniciar? ¿Cuáles son los momentos? ¿Qué didáctica voy a emplear? Y ¿cuál es... ¿En qué momento debo... ¿En qué momento debo desarrollar el proceso de evaluación, no? Que el proceso de evaluación en realidad está muy relacionado con la ficha que le vamos a dar a los estudiantes para que ellos resuelvan? Esas fichas nos van a servir como una evidencia de aprendizaje. Cada sesión tiene unas fichas. Es más, las sesiones que nosotros estamos brindando al grupo de WhatsApp, esas sesiones que son de primaria, secundaria, inicial, también tienen su ficha de evaluación. Esto va a ser muy importante para evaluar al estudiante según los criterios de evaluación. ¿Y esos criterios de dónde salen, profesor? ¿Salen de la competencia? ¿Salen de la capacidad? ¿O salen de los desempeños? ¿De dónde salen esos criterios de evaluación? Salen de los desempeños, ¿ya? Pero no de todo el desempeño, sino de los desempeños precisados, los desempeños específicos. Ahí vamos a sacar el desempeño específico y lo vamos a colocar como rúbrica. Tres desempeños, mínimo tres. Puede ser tres, cuatro o cinco. ¿Ya? Bien. Estrategias metodológicas. ¿Qué son las estrategias metodológicas? Ahí dice secundaria. Entonces, yo tengo que tener, yo tengo que tener actividades, ¿no? Es más, una sesión, una sesión inicial y en primaria, a una sesión también se le conoce como actividades, ¿no? Actividades. Una sesión es un conjunto de actividades. Desde que yo ingreso al aula, ya tengo que realizar una actividad, ¿no? Por ejemplo, puedo iniciar con una canción, esa es una actividad. Y yo canto, los alumnos, eso es una actividad, ¿no? Es una secuencia de actividades. Bien. Entonces, yo ya estoy iniciando con estrategia, ya. Puedo iniciar, puedo entrar al salón cantando, puedo entrar al salón, ¿no? Con un, este, con un teatro de títeres, puedo entrar al salón y contar una historia. Entonces, ya. Motivación. Exacto. Eso nos ayuda, ¿no? La motivación también es una actividad. Secuencia de actividades planificadas, organizadas sistemáticamente por el maestro. Que permiten la construcción del conocimiento y que son utilizados, que son utilizados como un medio para contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad y las capacidades motrices. ¿Cómo motivo al estudiante, no? ¿Cómo motivo? Puedo motivarlo utilizando los sentidos. Tengo que captar la atención del estudiante a partir de los sentidos. Imágenes, colores, música, todo eso ayuda a que el estudiante pueda prestar atención a la clase. Entonces, la música es importante. La música va a desarrollar el proceso cognitivo del estudiante. Ya que el sonido, los tipos de sonidos, acompañan al educando desde el vientre de la madre. Desde ahí, ellos perciben diferentes tipos de sonidos. Y nosotros podemos emplear, utilizar eso, ¿no? Como una estrategia metodológica. Como una secuencia de actividades. El sonido, o colocar una pintura, una imagen, ¿no? Una imagen en la pizarra. Una imagen, o llevar al parlante, hacerles escuchar una música. Ya tengo dos. Lo visual, lo visual, lo visual, la imagen. Lo auditivo, que vendría a ser el sonido. Y esto, esto forma parte de las estrategias metodológicas. Ahora, ¿qué más dice? Una serie de principios que sirven, estrategia, es una serie de principios que sirven como base a fases específicas de acción que permite instalar con carácter duda de duda una determinada innovación. Ah, esa es una buena palabra, innovación. Algo nuevo, ¿no es cierto? Algo nuevo que ningún profesor haya hecho en clase. Algo nuevo. Por ejemplo, relacionar todo lo que hay en el salón de clase con el tema que yo voy a hacer. A ver, a ver, esta más. Selena, mis Selena. Mis Selena. Me cierra, mis Selena. Ya está. Entonces, innovación, docentes. ¿Qué es lo que hay dentro de un salón de clases? Y ese recurso que hay en el salón de clases, yo lo tengo que relacionar con el tema que voy a desarrollar. Si veo una papelera, ¿no? El bote de basura, lo relaciono con el tema que voy a hacer. Por ejemplo, la contaminación ambiental, las tres R, ¿no? Les hablo de las tres R, ¿no, chicos? O la regla, ¿no? La regla, la papelera. La regla, una hoja en blanco. Ahí la imagen de un afiche de corte de cabello, algo así, o pintura, ¿no? Algo de moda, algo de estética. Y entonces, eso, eso sirve, porque es un afiche. Eso sirve. Chicos, a ver, chicos, ¿a ustedes les gustaría pintarse el cabello? ¿De qué color les gustaría pintarse? Este, ¿cuál es más complicado para poder lavarse el cabello? Más complicado es un cabello onulado, un cabello láseo. Entonces, yo ya estoy hablando de algo que le interesa al estudiante. ¿Qué champú usan ustedes? Entonces, ¿les hablas de algo que les interesa? ¿Les gustaría tener un champú que no produzca caspa? Entonces, estás hablando de algo que les interesa. Ustedes cuidan su cabello cada cuánto tiempo se lavan el cabello. ¿Cómo es un cabello hermoso? Ya está. Por ahí, por ahí el tema. Ya, una vez que ya se inició ese tema, ya entonces ustedes pueden colocar el afiche de la barbería, de la moda, de la estética, ¿no? Y con ese afiche, ya nosotros poco a poco vamos entrando al tema, que sería las características de un afiche, ¿no? El título, con qué letra debería ir, qué tipo de imágenes voy a colocar y todo eso. Entonces, no es un obstáculo lo que yo vi en ese grupo de WhatsApp. No fue un obstáculo. Más bien, eso me puede servir para hacer una clase, en verdad. La combinación y organización del conjunto de métodos y materiales, mira, incluye también a los materiales. Incluye a los materiales escogidos para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, una estrategia no solamente es una actividad, es el conjunto de métodos y materiales, dice. Métodos y materiales. La 2M. Estrategia es un conjunto de métodos y materiales. Ya. Secuencia de actividades. Esas actividades tienen que ser planificadas y organizadas sistemáticamente por el maestro. Claro. ¿Cómo lo voy a organizar? A través del tiempo. Recuerda que todo proceso tiene su tiempo, ¿no? Proceso pedagógico, proceso didáctico, proceso de evaluación. Y acá tenemos las actividades según el tipo de aprendizaje. Que esto ya lo habíamos visto en la clase número 1. Las actividades, por ejemplo, del tipo de aprendizaje reproductivo. El aprendizaje reproductivo es cuando el estudiante solamente repite lo que el profesor le ha dicho. Repite como un lorito. Porque a veces los chicos repiten y repiten lo que tú le dices, lo que tú le enseñas. Pero en teoría lo repitieron. Pero en la práctica a veces fallan. Por eso que el aprendizaje reproductivo vendría a ser un aprendizaje básico. Básico. Ellos saben contar. En matemática les enseñamos a los niños a contar. Pero de qué vale que sepan contar 10, 20 o 100. Si cuando la mamá le dice, hijito, pon los cubiertos en la mesa. Mamá, ¿cuántos cubiertos pongo? Ya ves, sabe contar. Uno, dos, tres. Pero no sabe el número exacto de cubiertos que debe colocar en la mesa. Entonces, ¿por qué? Porque le estamos enseñando algo abstracto. Y tenemos que relacionar eso abstracto con la vida cotidiana. Por ejemplo, los niños ayudan a colocar los cubiertos en la mesa. Entonces, eso es algo cotidiano. Y tienen que saber cuántos cubiertos hay. Hijito, somos cinco. ¿Cuántos cubiertos debes colocar en la mesa? Ah, si son cinco. Entonces, ¿cinco cubiertos, mamá? Ya, hijito, pero hay sopa, segundo y postre. ¿Cuántos cubiertos debería ir en la mesa? Ah, lo estás haciendo tu clase de manera cotidiana. Una clase vivencial, ¿no? Algo que van a utilizar los niños en su vida diaria. ¿De qué vale que le enseñemos si ellos nunca van a utilizar lo que tú le enseñas? Tienes que enseñarte algo que ellos van a poner en práctica. Que van a utilizar en su vida diaria. Por eso, tiene que ser algo de su interés. Tiene que ser algo que ellos necesiten. Si tú le enseñas algo que ellos no necesitan, no te van a escuchar. Si le enseñas algo que no es de su interés, no te van a escuchar. Entonces, tiene que partir de los intereses y necesidades del estudiante. De los intereses y las necesidades del estudiante. Ahora, el aprendizaje reproductivo solamente reproduce lo que le dijo el docente. ¿Cuáles son esas actividades? Porque de todas maneras es un aprendizaje básico, pero igual sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque es la base. Es la base. Ellos van a tener que repetir. Por ejemplo, en una lectura, yo hago la lectura grupal, ¿no? Chicos, yo voy a leer la primera línea y hago stop, hago una pausa y ustedes van a continuar con la línea que sigue, con la palabra que sigue. Todos van a repetir en coro la palabra que sigue, ¿ya? Entonces, así. Por ejemplo, digo, el aprendizaje reproductivo. ¿Qué dice ahí? El aprendizaje apropiado de un, y ahí todos dicen conocimiento, ya, no producido por él, y lo tiene archivado, para dar cuenta del mismo cada vez que lo soliciten, ya está. Entonces, hacemos un aprendizaje reproductivo. Estamos leyendo, ¿no? Estamos repitiendo, pero esa repetición va a hacer que algunas palabritas se queden, ¿no? Repetir, si es un poema, recitar, si es un cuento, para que hagan el resumen de un cuento, copiar o escribir, ¿no? Entonces, ellos van a tener que copiar, ¿no? Copiar, van a tener que recitar, porque ahí va a ayudar bastante la memoria, va a entrar en juego la memoria. Ustedes tienen que hacer ejercicios de memoria. Enseñarles a los chicos, por ejemplo, ¿qué han soñado el día de hoy? Profe, yo soñé con mi perrito, yo soñé con un gato, con un, yo soñé, profe, yo no soñé nada, pero ellos, tienes que hacer que desarrollen su, su memoria. ¿Y cómo lo vas a hacer? Diciéndoles que te cuenten su sueño. Y una vez que te contaron el sueño, tú, wow, interesante, me gustó bastante el sueño de todos ustedes, chicos, y quiero que lo escriban. Entonces, mira cómo estás partiendo de algo cotidiano, que es el sueño de ellos, y ellos lo van a escribir. Y de ahí tú puedes, tú puedes hablarles también, puedes contarle la historia de un sueño. Por ejemplo, contarle una obra de teatro titulada La vida y sueño, ¿no? Eso es para comunicación, pero, pero, a partir de los sueños tú puedes, incluso, lo puedes relacionar con cualquier curso, ¿ah? Lo puedes relacionar con cualquier curso. Bien, repetir, recitar, copiar, escribir. ¿Qué es lo que van a copiar? Lo que está en la pizarra, pues, ellos tienen que copiar. Este, ¿qué es lo que van a copiar? Datos, datos exactos, ¿no? Datos literales, lo que está en la pizarra. Fecha, la fecha tienen que colocarlo ellos. Chicos, hoy día vamos a identificar, vamos a desarrollar este desempeño. Entonces, coloquen los desempeños en la pizarra para que los chicos copien el desempeño y sepan que toda la clase va a estar en función al logro de ese desempeño. Entonces, el docente tiene que escribir en la pizarra el desempeño, ¿ya? No competencia, capacidad, puede ser, puede ser, competencia, capacidad, pero más importante es el desempeño. Tienen que colocar el desempeño para que ellos sepan. Chicos, el día lunes vamos a desarrollar tal desempeño. El martes, otro desempeño. El miércoles, el tercer desempeño. O sea, maneja tres desempeños. Mínimo, tres. Y ellos ya tienen que haber escrito en su cuadernito estos desempeños, ¿ya? Eso va a ser en marzo. ¿Por qué? Porque esos desempeños le van a servir hasta diciembre. Van a tener que ellos interiorizar esos desempeños. Datos, fechas, fechas. Todo lo que está entre paréntesis son aclaraciones. Datos, fechas, hechos, conceptos. Hechos, ¿no? Primera Seguridad de Guerra Mundial para Historia. Conceptos, conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es que? Conceptos. A ver, ¿qué concepto podría ser? ¿Qué es el sonido? Para ciencia de ambiente, ¿no? ¿Qué es el sonido? Ya. ¿Qué o cuál es la diferencia, no? No, conceptos, conceptos nada más únicos, ¿ya? De una sola idea. Categorías, procedimientos, reglas, principios, teorías, ¿no? Para secundaria podría ser incluso la... El principio de Arquímedes, principio de Arquímedes para ciencia y tecnología, el principio de qué, ¿qué otro principio? La teoría de la relatividad de Einstein, el principio de, ¿cómo se llama? El fin justifica los medios. Un principio muy importante para ciencia política, ¿no? El fin justifica los medios. Un principio, ¿no? Principios y teorías, eso va muy bien con los docentes de ciencia y ambiente. Tanto para iniciar, primaria y secundaria, ciencia y ambiente va a ser muy importante. Y ellos tienen que... Los chicos tienen que manejar ciertos conceptos, incluso fórmulas, ¿no? Ellos van a tener que apuntar a fórmulas en matemática, porque eso les va a ayudar a resolver problemas, las fórmulas. Entonces, por ejemplo, conocer el teorema de Pitágoras. Básico. El estudiante tiene que saber el teorema de Pitágoras. Pero acá le vamos a enseñar el teorema de Pitágoras en la pizarra. Y también lo podemos utilizar como emplear a partir de actividades. Por ejemplo, hay unas figuritas con las cuales, en forma de triángulo, con las cuales el niño va a poder juntar y va a poder sacar como conclusión el teorema de Pitágoras. Ellos mismos van a poder sacar como conclusión el teorema de Pitágoras. Bien. Y esto podríamos utilizarlo, pues, ¿no? Para... Estas interrogantes son las preguntas que podemos utilizar al inicio de la sesión. Recuerden que toda la sesión, el 99% de una sesión de aprendizaje está basado en preguntas. El docente tiene que ser preguntó o tiene que saber hacer preguntas. Preguntas al inicio de la clase. Preguntas en el desarrollo y preguntas al final. Esas preguntas que están al final de la sesión se llaman preguntas de evaluación o preguntas de metacondición para ver si el estudiante aprendió el tema, para ver si el estudiante pudo comprender el tema, en qué parte del tema le fue más fácil, cuál fue lo más difícil, en qué se demoró más. Entonces, ¿qué parte comprendieron más, no? ¿Qué parte les gustó más? Ellos van a reflexionar sobre eso. En cambio, acá las preguntas que vamos a... Las preguntas que están aquí están en función al tipo de aprendizaje reproductivo. Por ejemplo, acá. ¿Cuáles son las principales capitales europeas? Esta de las capitales europeas... ¿Para qué curso podría ser? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿para qué curso podría ser, colegas? Este es para matemática, personal social, ciencia y ambiente. ¿Para qué curso? A ver... Parece que es para personal social, ¿no? Capitales europeas. ¿De qué trata la Divina Comedia? Ese para qué curso sería. Ah, bueno, para comunicación. La Divina Comedia es una obra literaria. Cuando dicen de qué trata, se está refiriendo al tema. ¿Qué es un sitagma? Ya, ese es un concepto. Eso también para comunicación. Pero, ¿cómo se define la teoría? Ya, este es para ciencia y ambiente, ¿no? Puede ser para ciencia y ambiente porque ahí habla de la teoría de la relatividad. O la teoría de Arquímedes. ¿Cómo? O el teorema de Pitágoras también. Teoría, teorema. ¿Cómo se convierte un número entero en uno fraccionado? ¿A ese es para los de matemática? Sí. Esa pregunta, el cómo, el cómo, es una pregunta de procedimiento, ¿no? De procedimiento. ¿Cómo se convierte un número entero en uno fraccionado? Y ellos van a tener que desarrollar todo el procedimiento. Esto es más para matemáticas. Pero recuerden que el tema de fracciones es muy importante. Los temas que están en matemáticas son los números enteros, ¿no? Números enteros. También está el tema de las fracciones. División de fracciones, multiplicación de fracciones, todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo convertimos? ¿Cómo lo conviertes? Entonces, eso es lo que, eso es lo que, bueno, en realidad puede formar parte de una sesión de aprendizaje. Sí, puedes iniciar con esta pregunta. Por eso se dice que la sesión de aprendizaje inicia con preguntas problematizadoras. A ver, chicos, ¿cómo se convierte un número entero en uno fraccionado? Ya, si no lo saben, no se preocupen. Yo los ayudo. Y poco a poco vas explicándoles para que ellos también resuelvan en su cuaderno, para que ellos hagan esta conversión, ¿no? Bien. ¿Cuándo se acentúan ortográficamente las palabras graves? Esa es una pregunta para comunicación. Muy bien. A ver, en el chat, ahí en escrito, preguntas retadoras. ¡Claro! Y toda la clase va a estar en función a estas preguntas. Toda la clase va a estar en función a esta pregunta. ¿Por qué? Porque el tema de la sesión era eso, ¿no? El estudiante supo convertir los números enteros a fracciones. Ya está. Para resolver problemas. Ya está. Entonces, ¿se logra el desempeño? Sí. Y toda la clase estuvo en función a eso. ¿Vamos a tener que darle contenido temático? Sí. Los números enteros. Y las fracciones. ¿Cuándo se acentúa ortográficamente las palabras? Ya estaba eso. ¿En qué consistió el principio de libre determinación de los pueblos? Esta es para cívica. Pero ya no hay cívica. Eso estaría dentro de personal social. Adoptado en el proceso de la independencia de las colonias españolas. Claro, para ciencias sociales. En ciencias sociales sí está este tema. El tema de la independencia de las colonias españolas. ¿Cuál es el supuesto fundamental de la teoría psicoanalítica? Bueno, ya este ya es este, esta es una pregunta ya para universidad. Pero para colegio, ya sabemos cómo hacer preguntas para iniciar nuestra sesión de aprendizaje. Preguntas retadoras, como dice la Miss, ¿no es cierto? Como dice nuestra colega. Ahora otro tipo de aprendizaje. El aprendizaje arbitrario. ¿A qué se refiere con el aprendizaje arbitrario? El aprendiz ha comprendido el sentido de un conocimiento y lo puede usar en términos aplicativos en una forma estandarizada. Ya. Ahora, aquí lo más importante. ¿Qué actividad voy a desarrollar o qué actividad quiero que los estudiantes desarrollen? Yo quiero que los estudiantes logren identificar un concepto y que lo relacionen con otro concepto. Por eso es importante la pregunta de cómo relacionas un concepto con otro. ¿Cuál es la diferencia entre dos conceptos? ¿Cuál es la semejanza entre dos conceptos? Le planteas dos ideas, dos ideas, dos conceptos, y trata de que ellos relacionen esas dos ideas. ¿Cuál es la diferencia entre una metáfora y un símil? ¿Cuál, qué elementos, qué elementos de semejanza encuentras entre el caballero Carmelo y el ajiseco? Que son dos gallos de pelea, ¿no? Y que van a, van a luchar ahí en la aldea de San Andrés, ¿no? En Pisco. Bien, entonces, vas a tener así, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un triángulo isósceles y un triángulo equilátero? Ellos van a relacionar eso, ¿ya? Entonces, siempre van a haber dos conceptos. En cada tema que tú hagas, siempre van a haber conceptos. Y si ellos logran relacionarlo, estás logrando el aprendizaje arbitrario. ¿Por qué? Porque ellos, para hacer esa relación, ellos primero tienen que identificar el concepto 1 con el concepto 2, y de ahí hacen el cuadrito comparativo, que también es una estrategia didáctica, el cuadro comparativo, en donde va a colocar dos, dos, este, dos, dos, dos conceptos importantes. Por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, ese libro es una novela de Cervantes, es una novela, ¿no?, que habla sobre la, este, es una parodia sobre las novelas de caballería. Bueno, y ese libro está compuesto en dos partes. La primera parte, en la primera parte está la primera y segunda salida de Don Quijote. La primera salida lo hace solo, la segunda salida lo hace acompañado de su vecino, Sancho Panza, y la segunda parte, el segundo libro, en el segundo libro está su tercera y última salida, cuando él pelea con el bachiller Sanso Carrasco. Entonces, ellos van a tener que relacionar, ¿no?, cuántas partes hay, dos partes. La novela Don Quijote tiene dos partes. En la primera parte, ¿cuántas salidas hubo? Dos salidas. En la segunda parte, ¿cuántas salidas hubo? Tercera y última salida. Ellos van a relacionar, van a relacionar qué ocurrió en la primera salida, qué ocurrió en la segunda salida, qué ocurrió en la tercera salida. Por ejemplo, cuando decimos ya, ¿y en qué parte está la aventura de los molinos de viento? Y la aventura de los molinos de viento está en la primera parte, no está en la segunda, está en la primera parte, porque en la primera parte es donde sale con Sancho, y la primera aventura con Sancho fue la de los molinos de viento. El alumno logra identificar y relaciona, relaciona qué es lo que hubo en la primera parte y qué es lo que hubo en la segunda parte. Ya, ahora sí, veamos. Una pregunta también retadora podría ser la palabra ceviche. La palabra ceviche se escribe con V, con B, con S y con V, con S y con B. ¿Con cuál de las cuatro palabras se escribe de manera correcta la palabra ceviche? Entonces, si nosotros vamos a buscar la RAE, la Real Academia Española, nos dice que puedes escribir con las cuatro, las cuatro palabras son válidas. Alucinante, porque ceviche con la S también se escribe en algunos lugares. Con la S, con V, con S y con B. Entonces, ya tenemos las interrogantes. Tenemos la solución. Y con estas palabras, profesor, y con V y con B, ¿cuál creen que sea el tema de hoy día? Ah, el uso de la V y el uso de la B. ¿Cuándo se utiliza la V? ¿Cuándo se utiliza la B? Si quieren saber eso, no se preocupen. El día de hoy les voy a enseñar el uso de las grafías. ¿Qué son las grafías? Estas son letras de la Vesitario. Entonces, a partir de una pregunta, tú ya vas a hacer toda tu clase, toda tu sesión. ¿Ya? A partir de una pregunta. ¿Qué tan importantes son las preguntas para que tú hagas tu clase? Inicia siempre. Incluso en los videos ahora, hoy en día, en los videos que están en las redes sociales, en el FES, YouTube, TikTok, en todos los videos, siempre inician los videos con preguntas. Están iniciando con preguntas. ¿Ya? ¿Por qué con las preguntas? Porque las preguntas, en realidad, están siempre en función a que el receptor responda. Cumple una función, la función apelativa. O sea, yo espero que el receptor responda. Cumple la función apelativa. Por eso se inicia con preguntas. Identificar cuántos verbos hay en él. ¿Cuántos verbos hay en el siguiente texto? ¿Cuáles de las siguientes operaciones están resueltas correctamente? Ya. Eso es para matemática, ¿no? Convierta las siguientes oraciones en voz activa y viceversa. ¡Guau! Acá ya está juntando con dos, ¿no? Con las reglas. ¿En cuál de los siguientes casos se cumple el principio de Arquímedes? Ah, mira. Le puedo colocar dos, tres casos y que ellos identifiquen en cuál de esos casos está el principio de Arquímedes. ¿Cuál de las siguientes definiciones de aprendizaje corresponde a la teoría socioconstructivista? Ah, mira, buena pregunta, ¿no? Pero eso ya para nosotros, los docentes. Entonces, nos van a dar definiciones de aprendizaje y nosotros tenemos que ver cuál de esos aprendizajes corresponde a la teoría socioconstructivista. Y bien, entonces ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es darle al estudiante un aprendizaje reproductivo. O sea, que repitan, que copien lo de la pizarra, que escriban, que reciten un poema, que, ¿no? Bueno, darle datos al estudiante. Datos, reglas, teorías, principios, hechos, conceptos. Luego, que con esos datos, ellos logren relacionar un dato con otro dato. Que relacionen un caso con otro caso. Y darle alternativas para que ellos identifiquen en cuál de las alternativas está la respuesta correcta. ¿Ya? O sea, esto se emplea bastante en las preguntas para postulantes a la universidad, ¿no? Porque nosotros le vamos a dar preguntas con alternativas. Y justamente ellos van a tener que identificar la respuesta correcta. Vamos, entonces, a ver el siguiente tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje significativo. El aprendiz ha construido un sentido propio de un conocimiento. Y lo puede usar a discreción en diversas aplicaciones con propósitos personalizados. Acá lo que se espera es que el estudiante analice, sintetice, represente, infiera, ¿no? El estudiante tiene que inferir. ¿Qué significa inferir? Inferir significa sacar una conclusión. El estudiante tiene que sacar una conclusión. A partir de ciertas oraciones que yo le voy a dar, a partir de ciertas premisas, ellos tienen que sacar su conclusión. Pero ojo, la conclusión tiene que ser válida. Por eso se dice que hay argumentos válidos y argumentos inválidos. Esos argumentos inválidos se le conoce como falacias. Pero acá nosotros tenemos que enseñarle al estudiante que haga su conclusión. ¿Cómo sacar una conclusión, profesor? A partir de las oraciones. Las conclusiones pueden ser de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. ¿Ya? Ya. Pero, ojo, no es bueno sacar una conclusión de lo particular a lo general. Eso cae en falacia. ¿Por qué? Por ejemplo, generalizar. Llevar de lo particular a lo general. En algunos casos, no se debería generalizar ciertos conceptos. Por ejemplo, cuando una persona miente, no podemos decir, oye, todos, todos mienten. No. Por el hecho de que uno miente, no se puede decir que todos mienten. Eso es sacar una conclusión muy apresurada, muy general. Entonces, lo que tenemos que enseñarle a los chicos es sacar una conclusión, pero al revés. No de lo particular a lo general, sino de lo general a lo particular. Bueno, si se trata de una inferencia a partir de casos, a partir de casos, por ejemplo, a partir de experimentos que propone el profesor de ciencia y tecnología, a partir de ciertos experimentos, ellos pueden sacar una conclusión. Ahí sí es válido, ¿no? Entonces, en un texto también, ¿ah? Razonamiento verbal también se hace inferencia. ¿Qué infieres? ¿Qué coliges? ¿Qué se deduce del texto o del fragmento? Ya está. ¿Qué tipo de situaciones que vivencias en tu colegio serían representativas del concepto de democracia? Ah, eso está bueno, ¿ah? Mira, el estudiante va a tener que, ¿no? Responder a esta pregunta de concepto. ¿Qué tipo de situaciones que vivencias en tu colegio serían representativas del concepto de democracia? Ah, muy buena. ¿Qué concepto referente a la democracia habrá en un salón de clases? Cuando todos participan de manera ordenada. Claro, cuando uno participa levantando la mano, no pueden hablar dos a la vez. No pueden hablar tres, cuatro y todos hacen ruido. No, si tienen que levantar la mano para participar. Y eso tenemos que enseñarle en el mes de marzo. Ese sería el concepto de democracia. Y eso lo va a tocar el profe de personal social, ¿no? Y ellos poco a poco van a inferir qué significa el concepto de democracia. Luego dice, define con tu propia palabra el concepto de metáfora y proporciona tres ejemplos. Ya. Mira, ¿qué tan importante es esto? Dice, define con tus palabras, con tus propias palabras. O sea, yo le voy a dar ejemplos y ellos tienen que, ¿no? Este, sacar su propio concepto. El concepto de metáfora, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay dos tipos de metáforas. Por ejemplo, si digo... Si digo, la vida es un sueño, ¿qué elementos estoy comparando ahí? Si digo, ¿cómo se dice? Las perlas de tu boca. ¿A qué elementos se está comparando las perlas? ¿O quién vendría a ser las perlas de tu boca? Los luceros de tu rostro. ¿Quiénes serían los luceros? ¿Qué parte del rostro se le puede comparar a los luceros? Entonces, a partir de esas preguntas, ya el estudiante puede inferir, ¿no? Los luceros son los ojos. Las perlas son las bocas. Exacto. Y ellos van a, poco a poco, van a... Ellos poco a poco van a poder definir con sus propias palabras, ¿no? Y van a crear metáforas también. Ellos van a crear metáforas. Les encanta crear metáforas a los chicos. Expresa un caso de tu vivencia familiar en que se cumple el principio de... El fin justifica los medios. Ya, esto ya sería casos prácticos, ¿no? Este es el aprendizaje significativo. Es muy importante, ¿ah? Este es el de Auswell, pues. Auswell, ¿no? Entonces, mire, ¿cómo es, no? ¿Cómo llevar un caso? Y ellos, ellos, ellos recuerdan todo. Los chicos cuentan todo, ven todo. Y ahí dice, expresa un caso de tu vivencia familiar en que se cumple el principio de... El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. ¿Cómo explicaría un economista, un psicólogo y un ambientalista el siguiente caso? Ya, ah, se le da un caso, ¿no? Ah, mira, acá hay casos, casos. Tenemos que darle a los chicos casos prácticos, casuística. Así como en un examen de acento para docentes o en un examen de... Había otro examen, ¿no? ¿Cuál era? Ascenso y el otro examen para docentes, ¿cómo se llamaba? Ascenso y el otro. Y en esos exámenes para docentes siempre colocan casos prácticos. ¿Qué haría el docente si ve que un alumno se está peleando con otro en un salón de clases? Eso es un caso práctico. A veces un caso diario incluso. Pero nosotros tendríamos que responder en función de ese caso. Entonces, la misma pregunta nosotros tenemos que hacerle a los alumnos. ¿Qué harías tú en este caso? ¿No? A ver, ¿qué harían ellos? Eso incluso se llama pregunta de extrapolación. O sea, llevar el caso a otro contexto. Llevar el caso a otro contexto. ¿A cuál es la siguiente sobra literaria que correspondería a la teoría del realismo? Ya esto también es comunicación. Bien, entonces, inferir es muy importante. Es sacar una conclusión. Y ellos tienen que sacar una conclusión a partir de un caso práctico. Aquí. ¿El tema de hoy día cuál era? El tema de hoy día, de la sesión de hoy día, es procesos, actividades y estrategias. ¿De dónde saco las actividades, profesor? Las actividades que voy a realizar, lo sacas del tipo de aprendizaje. Hemos visto aprendizaje reproductivo, aprendizaje significativo, aprendizaje arbitrario y ahora el aprendizaje elaborativo, donde se va a elaborar algo. El estudiante tiene que elaborar algo. ¿Qué, profesor? Si el estudiante elabora una maqueta, ¿eso sería una actividad? Claro. Ah, mira, si elabora una maqueta es una actividad. Si el alumno infiere, eso es otra actividad. Si el alumno relaciona un concepto con otro, eso es otra actividad. Si el alumno recita un poema, es otra actividad. Y ya, pues. Y te estoy enseñando qué actividades vas a colocar en tu sesión de aprendizaje. ¿Las actividades de dónde salen? De los tipos de aprendizaje. Recitar, copiar, escribir. Entonces, los chicos están en actividad. Y todo ese conjunto de actividades, el alumno copia lo que está en la pizarra. El alumno recita un poema. El alumno relaciona dos conceptos. El alumno identifica un caso práctico. El alumno infiere, analiza un texto. El alumno elabora y construye una maqueta. Entonces, ese conjunto de actividades tiene un nombre. Se llama estrategia didáctica. Entonces, hoy día estamos aprendiendo a reconocer e identificar las actividades para colocarlo en nuestra sesión de aprendizaje. En nuestra sesión de aprendizaje vamos a colocar todas las actividades. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el día de hoy tenemos que aprender eso. Pues, actividades. ¿Qué actividad voy a realizar, profesor? Y ese conjunto de actividades, ¿cómo se llama? Estrategia. O sea, estás aprendiendo. ¿Qué son las actividades? ¿Qué son las estrategias? Son secuencias de actividades. Esto lo dijimos al inicio, ¿no es cierto? ¿Qué dice al inicio? Estrategia metodológica. ¿Qué dice ahí debajo de la flecha? Ahora, ¿qué es una estrategia metodológica? Secuencia de actividades. ¿Ah, esa es la estrategia? Claro, pues. Los líderes también tienen sus estrategias. Un líder de guerra como Mausetun o como Atila, el bárbaro, eran estrategas de guerra. ¿Qué significa estratega? Que tienen muchas estrategias y ellos eran estrategas de guerra. Para ir a la guerra, ellos ya sabían qué es lo que van a hacer. Ya sabían qué actividades van a desarrollar, van a realizar frente a su oponente, ¿no? Entonces, esa es una estrategia. Tener actividades. Mientras más actividades tienes, más estratega te vas a volver como docente. Ya, elabora, construye una carta, construye una maqueta, redacta una carta, explica un cuento con sus propias palabras. El alumno hace parafraseo. Es importante que hagan eso, ¿ya? Que el alumno lo explique no como esté en la pizarra, tal cual, literal, no. Sino que ellos tienen que explicar un cuento o una novela, pero con sus propias palabras. Eso va a ser muy importante para que puedan entender un texto. Preparar, por ejemplo, preparar un experimento científico, ¿ya? Crear, crear una línea de tiempo para los de ciencias sociales, crear una línea de tiempo. Producir, extrapolar, enjuiciar, diseñar, generar, diseñar. Ahora, esta palabra es importante, ¿no? Diseñar. El decent thinking, ¿no? Diseñar, ¿qué es lo que van a diseñar? Prototipos. Diseñar, por ejemplo, se está utilizando bastante, ¿no? En la inteligencia artificial. Diseñar. Incluso pueden diseñar un video. Diseñar un video. Una aplicación. Hasta los chicos pueden inventar una aplicación. Sería bueno, ¿no? Diseñar una aplicación que ayude a elaborar sesiones de aprendizaje. Sí, pero ya lo hay, ya. Ya hay aplicaciones, lo que sí cuesta carísimo. Pero, bueno, sería bueno, ¿no es cierto? Entonces, es importante diseñar. Diseñar, tener primero un bosquejo, ¿no? Un bosquejo, una idea de qué es lo que voy a hacer. Aplicación de conceptos, principios, procedimientos y teorías. Entonces, el aprendiz puede usar el conocimiento que ha hecho significativo y a partir del mismo, o relacionándolo con otros que posee, puede producir una realización particularmente diferenciada. Por ejemplo, ¿qué preguntas me ayudan a que el alumno desarrolle el aprendizaje elaborativo? Crea, cree un cuento que guarde analogía con el realismo fantástico, como teoría literaria. Ya, el alumno puede crear un cuento a partir de su sueño. Lo que ha soñado, que lo escriba. Y después, que le haga una imagen. El alumno está elaborando su cuento y está diseñando una imagen para ese cuento. Ahora, nosotros juntamos todos los cuentos que han escrito los estudiantes. Entonces, 40 alumnos son 40 cuentos con sus imágenes y eso, nosotros, con esas 40 hojas, ya podemos incluso, podemos decirle al salón que ya tienen su propio libro. Ese es el libro del salón. Libro de cuentos del quinto grado de primaria. Y todos los chicos ya han escrito su cuento. Y eso se lleva a la Biblioteca Nacional y se, ¿no? Los chicos van a estar contentos porque van a estar el nombre de todos los alumnos. Es importante que ustedes hagan eso. El salón tiene que tener su propio libro. Ya sea de ciencia, de comunicación, de cuentos, libro de matemáticas. Traten de que los niños tengan libros. Eso les va a subir la autoestima. Y también van a decir, oye, yo, yo he sido, yo he sido uno de los autores de este libro. Ya está. Y se van a sentir contentas, ¿ah? Ya. Y que, bueno, llevarlo al Biblioteca Nacional, ¿no? Siempre tienes que llevar con dos, tres copias para que lo puedan, este, patentar, pues, allá. Crear un cuento, ahí está. Explica qué pasaría social y culturalmente en el Perú si se adopta el aimara como idioma oficial. Ya, pues, todos hablarían aimara, ¿sí o no? Ya, pero acá dice, explica. O sea, explicar también es una actividad. Y cuando nosotros formamos grupo, trabajo en equipo, ¿no? Formamos grupo chico, formen grupo de cuatro, cinco. Ya no se le llama grupo, se le llama equipo. Formen equipo de cuatro o cinco alumnos. Y el equipo siempre tiene un líder. Y van a hablar sobre, bueno, tal tema, ¿no? Ya, por ejemplo, la corrupción. Ya, van a hablar sobre tal tema. Y ellos van a explicar sobre ese tema. Ya, entonces, ese trabajo en grupo, que tiene su papelote, los chicos ya forman equipo. Ellos van a explicar ese tema. Eso es una actividad. Formar equipos para que ellos expliquen un tema, eso es una actividad. Organice la información del siguiente texto, empleando dos organizadores de su elección. Ya, organizadores se refiere a los organizadores gráficos. Un papelote. Elabora un tríptico. Ya, elabora un tríptico para promocionar la defensa de la biodiversidad en el Perú. Esto de los trípticos también es importante, ya. Que los chicos sepan hacer trípticos para, incluso para el aniversario del colegio. Siempre hay aniversarios. Y en cada salón tiene un tríptico donde habla sobre un departamento del Perú, ¿no? Y eso ayuda a promocionar los platos típicos, la costumbre, gastronomía, tradiciones y todo eso. Eso es una actividad muy importante que deben desarrollar los estudiantes. Entonces, prácticamente todas estas preguntas, estas actividades, estos tipos de aprendizajes, esto es lo que va a estar en una sesión de aprendizaje. Por eso, si tú ves una sesión en blanco, ¿qué es lo que debes colocar dentro de tu sesión? Debes colocar esto. Actividades y las preguntas. Actividades y preguntas. Actividades y preguntas. Estrategias. ¿Qué son las estrategias? Secuencia de actividades. A parte de los organizadores gráficos, acá están los organizadores. En la parte final dice, parte final, lado derecho, dice organizadores previos. El docente, bueno, el docente tiene que darle un esquema con espacios vacíos para que los estudiantes lo completen. ¿Ya? O sea, ojo, no hay que darle todo servido al estudiante, sino que ellos tienen que completar un mapa conceptual. Tú puedes colocar el título o alguna palabrita para que ellos infieran, ¿no? Qué palabra corresponde a cada casillero. Luego, que ellos hagan resúmenes. Tú les cuentas una historia, pero que ellos hagan el resumen con sus propias palabras. Eso es una estrategia. Secuencia de actividades. Mira, mira, hay un montón de actividades que puedes realizar en clase. Analogías con dos conceptos. Es la relación de dos conceptos. Discusión guiada. Esto sirve para el debate. Sí, preguntas intercaladas. Los profes tenemos que hacer preguntones. ¿De dónde salen las preguntas? De los tipos de aprendizaje. Mapas conceptuales, redes semánticas, pistas tipográficas y discursivas. Recuerda que aquí la estrategia más importante, ¿no? Son los mapas conceptuales. Son todos los tipos de organizadores. Todos los tipos de organizadores. El aprendizaje basado en problemas. Bueno, esto inicia a partir de preguntas, ¿no? El aula invertida, ilustraciones, imágenes. Hay chicos que les encanta dibujar. Les encanta colorear, pintar. Entonces, tú también tienes que tener una pizarra colorida. Utiliza, si es una pizarra en blanco, utiliza plumones de todos los colores. Eso atrae más a los estudiantes. No sean monocromáticos, sino policromáticos. Y si es una pizarra verde, utilicen todas las tizas habidas y por haber, de todos los colores. Que no llegue al exceso, ¿no? Porque a veces un docente comete el error de emplear muchos colores. Ya causa una sensación desagradable cuando es muy exagerado. Pero tiene que ser ordenado, ¿no? Por ejemplo, el título con amarillo, ¿no? ¿Qué más? Los subrayados con rojo. El contenido con tiza blanca y así, ¿no? Traten de... Eso lo voy a hacer en un taller. En un taller sobre clase modelo. Les voy a enseñar cómo se hace una clase modelo, ¿ya? De acá a la próxima semana. Una semana completa de clase modelo. Ilustraciones, estructuras textuales, objetivos, aprendizaje, organización de experiencias. Todos estos son estrategias importantes. Acá están más organizadas las estrategias. Está, incluso está ordenada en un mapa conceptual, ¿no? En un organizador gráfico. Aprendizaje memorístico, aprendizaje significativo. El tipo de estrategia. La finalidad u objetivo. La técnica u habilidad. El subrayado es una técnica. El alumno copia, resumen, hace un resumen. Esa es una técnica importante. Entonces, siempre hay que darle un texto al estudiante. Un texto para que ellos subrayen. Si no, nunca van a aprender a subrayar. Siempre tengan su ficha de actividad. Y en la ficha tiene que estar el texto. ¿Ya? Aprendizaje significativo. Elaboración y organización. Aquí tenemos las palabras claves. Ellos, ¿qué es lo que tienen que subrayar? La palabra clave. ¿Ya? Si es un poema, hay que enseñarle a hacer rimas. Rima consonante, rima sonante. Y si son de otro curso, igual, que hagan un parafraseo. Que empleen los organizadores. ¿Ya? Hay que enseñarle a ser organizadores. De todo tipo. Todo tipo de organizadores. Para que ellos sepan organizar la información. Mira, para que ellos sepan clasificar la información. Jerarquizar. Y organizar la información. ¿A través de qué? Redes semánticas. Mapas conceptuales. Uso de estructuras textuales. Diagramas de pensamiento. Aquí estaría la famosa espina de Ishikawa, ¿no? O el pez de Ishikawa. Que es un organizador muy importante. Que se menciona en la casuística de los exámenes de ascenso. O nombramiento. Está la espina de Ishikawa. Ya. También estaba la cruz. ¿Cómo le llamaban esta? La cruz. Era un esquema de cruz. La cruz diferencial. Algo así. Y bueno. Entonces ya tenemos estrategias. Proceso cognitivo en el que incide la estrategia. Preguntas. Ilustraciones. Resúmenes. Organizadores. Analogías. Esas son las estrategias. ¿Ya? Se están repitiendo las mismas palabras. Y para que pueda. Para que pueda. Para que pueda. Para que se pueda interiorizar. ¿No? Estamos repitiendo estas estrategias. Los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje. ¿Ya? ¿Cuáles son estos procesos pedagógicos? Ya hemos hablado de estrategias. Ya hemos hablado de actividades. Ahora vamos a los procesos. Recuerden que habían tres tipos de procesos. Pedagógicos. Didácticos. Y de evaluación. ¿Cómo inicio este. Esta. Esta sesión de aprendizaje. Con una secuencia didáctica. Inicio. Desarrollo. Y cierre. ¿Ya? Así nomás. Así de fácil. Esto lo voy a. A ver. Aquí. ¿Cómo inicio, profesor, la clase? Puedes iniciar con una motivación. Puedes iniciar con una motivación. Haciendo preguntas. De saberes previos. Para los estudiantes. O con una pregunta de conflicto cognitivo. ¿En cuál de esos tres? ¿Cuál de esos tres puntos? ¿En cuál de esos tres puntos del inicio? Estarían las preguntas retadoras. En la motivación. En el saber previo. O en el conflicto cognitivo. ¿Dónde estarían las preguntas retadoras? De la que nos había hablado la Miss. A ver. ¿En cuál de esos tres estarían las preguntas retadoras? ¿En la motivación? ¿En el saber previo? ¿O en el conflicto cognitivo? Y la respuesta sería en el conflicto cognitivo. ¿No es cierto? Son procesos recurrentes. Y no tienen categorías de momentos fijos. Es decir que. No tienen un lugar fijo. O sea. Pueden estar al inicio. Pueden estar en el desarrollo. O pueden estar al final de la sesión. ¿Ya? El desarrollo. Ahí está el procesamiento de la información. El estudiante va a procesar la información. Y en el cierre. Estaría la reflexión sobre el aprendizaje. ¿Cómo va a reflexionar? Con las preguntas de metacognición. Y eso está en el cierre. Son procesos recurrentes. Y no tienen categoría de momentos fijos. Es decir. Que. Yo puedo iniciar una sesión de clase. Con preguntas que hagan reflexionar al estudiante. O puedo iniciar con la motivación. Puedo iniciar con el saber previo. Puedo iniciar con conflicto. Puedo iniciar con el procesamiento. Puedo iniciar con la reflexión. O la evaluación. Incluso. Puedo terminar con una motivación. Claro. Puedo terminar la clase con una motivación. O sea. Motivarlos para que ellos. No falten en la siguiente clase. Ya está. ¿Qué estrategia o actividades vamos a realizar? ¿Qué recursos o materiales voy a utilizar? Recuerden que las estrategias son. Conjuntos de actividades. Secuencias de actividades. Y en esas actividades. En esas actividades. Los estudiantes que tienen que tener a la mano. Tienen que tener sus recursos. O materiales. ¿Ya? Nosotros también. Como docentes. Nosotros también tenemos que tener nuestros recursos o materiales. ¿Cuáles son esos recursos o materiales? Pueden ser. Recursos visuales. Por ejemplo. Una imagen. Llevarle una imagen. Y preguntarle al estudiante. ¿Qué es lo que ven en esta imagen? Ya. Puede ser un recurso audiovisual. O sea. Un video. Claro. Si el salón tiene proyector. Poner un video. Como motivación nada más. Un video de dos, tres minutos. Un recurso auditivo. Que puede ser un parlante. ¿No? Un audio. Una música. O el himno nacional en quechua. Si es que voy a hablar de un tema que se relacione con. Con el quechua. O con el folclor. Entonces. Es importante. Un recurso auditivo. Y también puede ser un recurso kinestésico. ¿Cómo es un recurso kinestésico? Lo puedo hacer. Hacer ejercicios. Como una. Como dinámicas. A ver. Todos de pie. A ver. Levante la mano derecha. A ver. Agárrense la oreja izquierda. Ya. Este. Entonces. Todos. Hagan palmas. Entonces. Así. Recursos kinestésicos. ¿No? Pero recuerden que todo tiene que estar en función. Al lograr el desempeño de la sesión. Imaginemos que estamos en un salón de clases. Y yo llevo esta imagen. Y yo le digo a los estudiantes. Chicos. ¿Qué observan en la imagen? Esa es la pregunta. ¿No? La pregunta clásica. De la de cajón. Siempre vas a tener que llevar una imagen. Y preguntarle eso. ¿Qué observan en la imagen? Profesor. Veo. Un camello. Caballo. Vaca. Y abeja. Ya. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estos animalitos? Están comiendo. Ya. ¿Y qué tienen en común estos animalitos? ¿Qué tienen en común? Alguien que lo diga. A ver. ¿Qué tienen en común? A ver. El maestro Carlos. A mi Rosita. A mi Tsunama. ¿Qué tienen en común? Estos cuatro animalitos. Camello. Caballo. Vaca. Y abeja. ¿Qué tienen en común? Comienza con H. Comienza con la letra H. A ver. ¿Qué tienen en común? ¿Son qué cosa? H. H. Comienza con H. Herbívoros. Muy bien. Ahora. La pregunta que le vamos a hacer al estudiante sería. Chicos. Herbívoro. Herbívoro. ¿Se escribe con B o con V? La primera B es con B o con V. Ah. ¿De qué creen que trata la clase de hoy día? El uso de la B y el uso de la V. Claro. Si no sabes cómo se escribe herbívoro. No te preocupes. Yo te enseño hoy día. Hoy día vamos a hablar de las grafías. ¿Ya? Muy bien. Y conociendo las grafías. Yo voy a emplear estas letras. Para hacer un afiche publicitario. Muy bien chicos. Entonces. Continuamos. ¿Qué tienen en común estos animales? Ya hice la pregunta respectiva. Esa pregunta va a estar en la sesión de aprendizaje. ¿Son herbívoros con V o herbívoros con B? ¿Qué dicen ustedes? Ah. Si no lo saben, no se preocupen. Hoy ya vamos a aprender. ¿Cómo se escribe? Prohibido con V o prohibido con B. Ah. Mira. Y le estoy mostrando imágenes a los chicos. Entonces. ¿Qué tan importante es el uso de la V y el uso de la B? ¿Cómo se escribe? Ceviche. Ceviche. Mira. Y esto. Es preguntar sobre las. La. La. El uso de la grafía. Sobre el uso correcto de las grafías. Eso también era un tipo de aprendizaje. ¿Sabían? Eran. Eran palabras que se relacionaban. ¿No? Y mira. Y encima se ve delicioso. El ceviche. Tiene que ser imágenes impactantes. Nítidas. Para que el estudiante pueda observarlo. ¿Cómo se escribe? Víbora con V o víbora con B. Ya. Miren. Toda mi sesión está en función a preguntas. Lo que me interesa es que el alumno responda. ¿Cómo se escribe? Hierba con B o hierba con V. ¿Cómo se escribe? ¿Hervir con V o hervir con B? ¿Por qué es importante escribir correctamente? A ver. Prohibido. Votar basura. O debe ser prohibido votar basura. ¿Con V o con B? Entonces, estas preguntas hacen que el estudiante diga, oh, profesor, yo siempre veo así carteles que están mal escritos. Claro. Justamente. Para eso es importante el tema de hoy día. El uso correcto de las grafías. El uso de la B y el uso de la V. ¿Cuál creen que sea el propósito de hoy día? Ya, mira. ¿Cómo estoy haciendo las preguntas? Primero le dije, ¿cuál creen que sea el tema de hoy día? Ellos tienen que inferir. A partir de las imágenes o a partir de las preguntas, ya ellos tienen que saber cuál es el tema. ¿Y es lo mismo el tema que el propósito? A ver, preguntas. ¿Es lo mismo sí o no? A ver, el tema y el propósito son diferentes. Mira, el tema es el uso de la B y la V. ¿Y el propósito cuál es? Es identificar el uso de la B y la V para escribir un texto narrativo. Ah, el propósito lo puedo identificar con el para. ¿El para qué? ¿Para qué quiero que el alumno sepa el uso de la B y la V? Para escribir un texto narrativo. Si es que estoy en comunicación, en el área de comunicación, es para escribir un texto narrativo. ¿Qué estrategia o actividades vamos a realizar? Saberes previos, conocimiento conceptual. ¿Cómo desarrollo, cómo despierto el saber previo de los estudiantes? Entonces, con las preguntas, ¿qué son las grafías? ¿Qué son los fonemas? Son preguntas de concepto. Con eso, ya me doy cuenta si el alumno ha visto este tema el año pasado o la clase pasada. Acá también hay una pregunta de saber previo. Pero ya no es el saber previo a partir de conceptos. Si no, es el saber previo a partir de las descripciones. ¿Cuál es la diferencia entre la grafía B y la V? ¿Y esto? ¿Quién nos va a ayudar en esto? La fonología. La fonología me dice que la letra B y la letra V tienen el mismo sonido. Por eso es que hay confusión. Bueno, la fonología es una de las ramas de la gramática que estudia el sonido de las palabras. ¿Por qué la grafía B y V tienen el mismo sonido pero se usan de manera diferente? Ah, porque siempre va a haber una diferencia. El sonido es el mismo pero siempre hay diferencias. Y ahí vamos a ver el conocimiento explicativo. Problematización. Necesidad e interés del estudiante. ¿Por qué algunos estudiantes escriben con B cuando deben usar V y viceversa? Aquí la pregunta tiene que estar en función a la necesidad e interés del estudiante. Problematización. Según necesidad e interés del estudiante. ¿En qué caso se usa la grafía B y en qué caso se usa la grafía V? Conflicto cognitivo. Preguntas con opciones. Entonces, ¿cómo desarrolla el conflicto cognitivo en los estudiantes cuando le lanzo preguntas con opciones? Por eso es importante, y eso ya lo había dicho en la clase pasada, es importante hacer preguntas con opciones. Para que el estudiante elija al menos una. Porque si tú haces preguntas cerradas, el alumno no responde. El alumno se queda callado. Siempre es bueno iniciar con preguntas con opciones. Y luego, ya cuando tú ves que el estudiante ya está muy preparado, ahí recién ya vas a lanzar preguntas cerradas. ¿Qué organismo o institución decide cómo se debe escribir una palabra? ¿La RAE o el Diccionario Panhispánico de Dudas? La RAE. Conflicto cognitivo. Preguntas con definición. ¿Qué significa la sigla RAE? ¿Qué significa la sigla DPD? La RAE significa Real Academia Española y DPD, Diccionario Panhispánico de Dudas. Conflicto cognitivo. Preguntas que parecen contradictorias. Parecen porque le he dado la vuelta, ¿no? Lo he escrito al revés nada más. Por eso, cuando tú tienes dos conceptos y lo cambias de lugar, haces que la pregunta parezca contradictoria, pero no lo es. ¿La oralidad supera a la escritura o la escritura supera a la oralidad? Y tú cuando agarras dos conceptos y le cambias de lugar, tú estás creando una pregunta de conflicto cognitivo. Propósito de la sesión. ¿Cuál creen que es el propósito de la sesión? ¿Qué debemos lograr en la clase de hoy? Identificar el uso de la B y la V para crear un texto, para redactar un texto, un texto argumentativo, un texto literario, o puede ser un texto científico, un texto filosófico, un texto narrativo, ¿no? Cualquier tipo de texto. ¿Qué estrategia o actividades vamos a realizar el día de hoy? Ya, aquí estamos en el desarrollo. Antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Acá, cuando hablo de la lectura, me estoy refiriendo a una de las competencias de comunicación. En la competencia se lee, se lee. Hay competencias, se escribe, se lee, se comunica. Pero acá en este caso se lee. ¿Qué vamos a hacer antes de leer? ¿Qué vamos a hacer durante la lectura? ¿Y qué vamos a hacer después de la lectura? A esta, a esta de acá se le conoce como estrategias o actividades. ¿Y eso dónde va a estar estas estrategias o actividades? En el desarrollo de la sesión. ¿Ya? Ahí es cuando ya yo les voy a dar unas fichas a los chicos. Les voy a dar las fichas de lectura. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de la lectura? Formar equipos. Básico, importante. Tienes que formar equipos. Una sesión en donde hay equipos. ¿Ya? Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Descubre el contenido. O sea, tenemos que darle materiales. Darle materiales. La ficha. La ficha es un material. La ficha de lectura. Y antes de la lectura, ¿qué debemos hacer? Formar equipos. Y enseñarle a los chicos. Enseñarle a los chicos un poco de fonología, ¿no? Para que ellos sepan que la fonología es una rama en la gramática que estudia dos sonidos. Y un solo sonido B corresponde a dos grafemas. B y V. ¿No es lo mismo? ¿Sonido y grafema? No. Los sonidos se llaman fonemas y las letras escritas o representadas de ese sonido se llama grafema. Y hay letras que no tienen sonido, como la H. Por eso que hay más grafemas y menos sonidos. Menos fonemas. Fonema 24, grafema 27. ¿Ya? Hay fonemas consonánticos. O sea, de consonantes. 19 consonantes y 5 vocales. Fonemas consonánticos y fonemas vocálicos. En este caso me piden el sonido de la B y la V. Ahí está, ¿no? Beso con B. Vena con V. Pero tienen el mismo sonido. Lo que cambia es la letra. Lo que cambia es el grafema. Eso es lo que cambia. Antes de la lectura tengo que hablarles sobre el contenido. Tengo que hacer la diferencia del uso de la B. ¿En qué caso se debe utilizar la B? A. En las palabras que inician con bur, bur, bus. En las palabras que terminan en bilidad. Las palabras que terminan en bundo, bunda. En la conjugación verbal del pasado con aba, que terminan en aba. Cantaba. Saltaba. Palabras que terminan en buir. Imbuir. Contribuir. Palabras con el prefixo B, 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 B. Que inician con el prefixo B. Bicolor, bisabuelo, bisiesto, bisnieto. Y también tenemos que tener en cuenta las excepciones. ¿No? Excepciones. Antes de la lectura entonces yo le voy a dar contenido. Contenido temático se llama eso ya. Contenido temático. ¿Esto tengo que escribirlo en la pizarra, profesor? Sí, pero si ves que tu tiempo no lo has organizado bien, entonces llévate papelotes. Papelotes donde ya estén los casos de la B y la V. ¿Ya? Le doy material. Si no, le doy material a los chicos, pues. Estos materiales, en vez de escribir en la pizarra, le doy material a los chicos. Le doy la copia. Pero, ¿qué pasa? Que la copia vas a gastar dinero. En cambio, si lo escribes en la pizarra, vas a gastar tiempo. Te va a faltar tiempo. Entonces, lo recomendable sería que lo lleves en un papelote. Con eso te ahorras dinero de las copias y ahorras tiempo. Durante la lectura, ¿qué es lo que debo hacer? Darle técnicas de lectura. Darle ficha de lectura. ¿Cuáles son esas técnicas de lectura? El subrayado, el sumillado. Esas son técnicas de lectura. El parafraseo también es una técnica de lectura. Subrayado, sumillado, parafraseo. ¿Ya? Durante la lectura, debemos subrayar, dice. ¿Qué es lo que se debe subrayar? La palabra clave. El tema. Porque si yo encuentro el tema, ya encontré la idea principal. Y si encontré la idea principal y el tema, ya comprendí todo el texto. ¿Dónde se encuentra el tema? Al inicio y al final del texto. ¿Ya? ¿Por qué? El inicio y el final se parecen. Porque el inicio de un texto es como... El inicio del texto es como el resumen de todo lo que voy a hacer. Y la parte final es la conclusión de todo el texto. O sea, son similares, pero con... Es lo mismo, pero con palabras diferentes, nada más. Y el sumillado son anotaciones que uno hace al margen del texto. Y aquí tenemos la RAE. ¿Qué significa la sigla RAE? Real Academia Española. Y aquí le damos una ficha de lectura. En la cual el estudiante va a saber cuál de estas cuatro palabras, o tres palabras, que dicen ceviche, cuál es la correcta, ¿no? Y según la RAE, ¿qué dice? La RAE dice que está en la palabra resaltada de amarillo, ¿qué dice? Todas ellas son válidas, dice. Todas ellas son válidas. Son válidas. ¿Cómo preparar un buen ceviche? Ahí está. ¿A qué tipo de texto pertenece? Ah, mira, les enseñas a los chicos a preparar un ceviche, ¿ah? Y le vas a preguntar a qué tipo de texto pertenece. ¿Texto argumentativo o texto instructivo? Y la respuesta sería un texto instructivo. ¿Qué significan las siglas DPD? Diccionario, panhispánico, de dudas. Durante la lectura ya tengo que hacer todos. Ellos tienen que saber lo que es una sigla. Y es más, hasta si son de secundaria puedes hacer la diferencia entre una sigla y un acrónimo. Para que ellos relacionen estos dos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre una sigla y un acrónimo? ¿Cuál es la finalidad del DPD? Después de la lectura, ¿qué debo hacer? Cuando ya los chicos leyeron todo el texto sobre cómo se prepara un ceviche y todo eso. Le doy la ficha de actividades. Darle el papelote a cada equipo. Cada equipo va a tener un papelote. Así como el profesor hizo su papelote, ahora el alumno tiene que hacer su papelote. ¿Y qué es lo que va a haber en esa ficha de actividades, profesor? El alumno ya tiene que saber cuándo se utiliza la B y cuándo se utiliza la V. Entonces, como nosotros ya le dimos el contenido temático, ellos van a poder resolver fácilmente. Y después de haber resuelto, tenemos que cerrar la sesión. ¿Cómo? Acompañando a cada estudiante. Acompañando a cada equipo. Bien chicos, ¿cómo van? Les hace preguntas, ¿no? ¿Todo bien? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Quién quiere ayuda? A ver. Verificas si los estudiantes presentan dificultad. El profesor no tiene que estar en la pizarra las dos horas. Si no, tienes que ir, tienes que ir, tienes que moverte, ir de equipo en equipo, ir de alumno en alumno, verificar si el alumno está avanzando, si el alumno está haciendo bulla, ruido, si el alumno está molestando a sus compañeros. Tienes que verificar que los alumnos desarrollen esa ficha, porque ahí está su nota de ellos. Motivar y apoyar a cada equipo y a cada estudiante. A esto se le conoce como gestión y acompañamiento. Desarrollo de la sesión. Reflexión sobre el aprendizaje. El alumno tiene que reflexionar sobre lo que ha aprendido. ¿Ya? Si es un texto, si es un texto formal, él tiene que saber que se escribe con, cuándo se escribe con B y con V. ¿Ya? Eso es importante para que él escriba un texto formal. Pero si no es un texto formal, normal, él puede escribir como, ¿no? Él puede escribir como en el WhatsApp. En el WhatsApp todo el mundo escribe con errores, horrores ortográficos. Pero el WhatsApp no es un texto formal. En cambio, un texto formal es cuando sí tiene que utilizar este uso correcto de las grafías. Y nosotros cerramos la sesión con las preguntas de metacognición. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿Para qué me ha servido el uso de las grafías? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué he aprendido el día de hoy? Y muy bien. Le dices, chicos, ha sido una excelente clase. Aplauso para todos. Todos aplaudan. ¡Bien! Muy bien, chicos. Cerramos la clase con el aplauso respectivo. Y nos vemos la próxima semana. El tema de la próxima semana va a ser sigla y acrónimo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? No se preocupen. Eso lo vamos a ver la próxima sesión. Y bueno, ahí estaría nuestra clase de hoy. ¿Qué tal les pareció, colegas, esta clase de hoy? Ya vieron cómo se hace una sesión, ¿no es cierto? Inicio, desarrollo y cierre. ¿Comentario? ¿Comentario? ¿Algún comentario, Miss Sunama? No, no hay comentarios. Bien, maestros. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Si hay alguna pregunta, pueden, Miss Rosita, maestro Carlos, si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Muchas gracias. Todo está muy claro y bonito. Ah, qué bueno. Gracias, Miss Sunama. Bien. Bien, este, ¿y de qué grado son ustedes? ¿De qué grado son? ¿De qué nivel? ¿Podría mandar el PPT? ¿El PPT? ¡Guau! Voy a pensarlo, voy a pensarlo. Ah, ya, de primaria. Ya. Muy buena la sesión. Ah, muchas gracias, Miss Rosita. Sí, estamos así haciendo esta sesión para que los docentes puedan comprender, ¿no? Cómo hacer la sesión. Bien, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Maestro Carlos, ¿ustedes de secundaria, creo? ¿O de primaria? A ver. Mi Rosita, ¿de qué nivel es? ¿Primaria o secundaria? Ah, primaria también. Ah, que ya. Ya, bien, colegas. Entonces, este, bueno, ahí nosotros ya tenemos las sesiones de primaria, todo completo, para todo el año, de marzo a diciembre, todas las sesiones que son por grado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta sexto grado de primaria. Todas las sesiones, unidades, planificación, todo eso está en documentos, que lo estamos ofreciendo a un súper, súper precio. Un precio de oferta, ¿ya? Que es un solo pago, para todo el año. Por WhatsApp, entonces, ahí les digo cuál es el precio. Y bien, maestros, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana con otro tema, ¿ya? Chao, cuídense bastante. Nos vemos. Saludos a todos.